Buenas, soy Francis Aragón, estamos en Conlada.tv y empezamos el movimiento. Uy, ¿a usted dónde va? Y dice, no, 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 perdona, que nosotros somos dos carabelos. Y dice, ¿vosotros? ¿Vosotros sois dos dementes? Y dice, sí, sí, este de mente y yo de freses. Madre mía, qué malo. Esta mañana estamos en Kumo Sport y estuvimos con Sergio Galán, ahora estamos con Lidia Rodríguez de Encabo. Buenos días, Lidia. Hola, buenos días. Flamante campeona del mundo, campeona de Europa, campeona de España, tercera por equipos en Europa también. Voy a Palmarés, ¿no? 2017, buenísimo. Ya te digo, un año increíble, vamos, para no olvidarlo nunca. Vamos a empezar por el campeonato de España que ha sido lo más reciente, ¿qué tal? Bien, me costó bastante porque venía con mucha presión, llevo un año muy duro y de mucho entrenamiento. Entonces, mi cabeza me decía que tenía que demostrar y los primeros encuentros no podía disfrutar bien, pero luego, gracias a mi entrenador y a mi chico y a Johnny, pues me echaron una charla y me dijeron, tienes que disfrutar o te vas a casa con un campeonato regulín y encima con una plata. Así que me puse las pilas. Y fui pasando rondas, me metí en la final y gané la final. Así que, y luego por equipos, una liguilla también bastante dura, perdimos el paseo a la final y nada, quedamos terceras. ¿Qué tiene Kumosport? Kumosport, yo digo que tiene una varita mágica. Que tiene una varita mágica que cuando la gente viene, pim, le tocamos así. Bueno, le toca al entrenador y que los hace, pues ya te digo, de oro. Sí, de oro, sí, porque claro. Hemos dicho campeona de España, campeona de Europa y tercera por equipos, pero es que ahora viene el colofón. Campeona del mundo. Ella, Lidia Rodríguez del Cabo, 20 años. ¿Qué más quieres? Sí, sí, sí. Bueno, igual, yo iba como en el europeo. Iba con la mente puesta en podio y bueno, pues al final pasé la liguilla. Igual, una liguilla complicada y me meto en la final y nada, pues disfrutando, al final conseguí alzarme con el oro. Increíble. Yo tengo que decir una cosa de Lidia, ahora que está aquí y se la llevo recalcando toda la mañana. Ahora está muy jovial, muy alegre, pero ella cuando se pone es una chica, vamos que te comprometes al máximo. Sí, 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 sí. Al final el cargo que hay algo le cuesta ahí y el que tiene el objetivo marcado para conseguirlo tienes que luchar. Lo que me sorprende mucho de Kumosport, que somos muy jóvenes todos. Sí, sí, sí. La verdad que somos todos, pues eso, niños que tienen muchas ganas de, con mucha ayuda y claro, y al final el entrenamiento y el sudor aquí en el gimnasio casi todos los días de la semana, pues van dando resultados. Pero cortan todas las bases, o sea, esto no es... Tenemos niños de 6 y 7 años que ya dices, jolín, cómo funciona. Hasta Sergio, que yo creo que es el más mayor de los competidores, que tiene 21. ¿A Sergio quién es Sergio? Me suena, me suena, pero no caigo a nadie. Yo tampoco le conozco. Sergio Galán, que estuvimos grabando con él y hemos vuelto a repetir aquí a Kumosport porque Lidia Rodríguez es que ha hecho un año 2017, pero mira, mortal. O sea, ya no puedes pedir más. Bueno, las Olimpiadas, una campeona del mundo. ¿Qué no está en las Olimpiadas? ¿Cómo puede... esto cómo puede ser? Primero hay un ranking mundial que es para clasificarte y hacer posición y bueno, pues intentaremos poder estar ahí y bueno, yo creo que nada es imposible. Ya lo he visto en el mundial. Yo lo consideraba caer a la campeona del mundo como un imposible y me he dado cuenta de que no, de que nada es imposible, que si al cago quiere algo le cuesta. Si a lo mejor no es en Tokio 2020, pues será en la 2024. Cuando 2020 vas con 23 años, porque yo, vamos, yo digo que sí vas. Sí, sí, sí. Ojalá, ojalá. O sea, yo conociéndote como te conozco y como trabajas y con lo seria que eres en tu trabajo, yo, Lidia, estás en el, vamos, 2020, además que encima estás en una edad muy buena. Sí, la edad es ideal, yo creo, pero claro, pues en España hay mucho nivel y nada, vamos a lucharlo y ya digo que es que nada es imposible, entonces sí. Las medallas. Bueno, esta es la medalla del campeonato del mundo, es súper bonita. Es preciosa. Y lo que más me gusta es la bandera de España. Sí. Y luego esta es la copa de haber quedado campeona de España justo este fin de semana anterior. En Santiago. En Santiago de Compostela y esta en Tenerife. En Tenerife. Sí. Y en Europa, de Europa, en Sofía, Bulgaria. Sí, pero esa no me la ha traído. Bueno, no pasa nada, pero hija, si es que vas a aparecer ahí, ¿dónde la ponemos? Eso le digo a mi padre, le digo, papá, ¿dónde la vamos a poner ya? Así que, pero bueno, me tendrá que hacer algo para ir siguiendo. No, no, tenemos, vamos, hay que hacer una vitrina grandísima. Pues sí. Me decían, dice, vaya triplete te has hecho, digo, pues ya ves, Sergio me decía, no hay dos sin tres. Y yo, venga, pues vamos a por ello. Ni dos sin seis. Ojalá, a ver, y seguir sumando. Pues mira, Sergio, sí, vete campeón de Europa. Siete ya. ¿Siete ya? Ya siete. Madre de Dios. Ya te digo. ¿Varte para Okinawa? Sí, se va mañana para Okinawa a... A hacer el circuito mundial. Claro, a uno de los campeonatos del circuito mundial y nada, mucha suerte para él y para el equipo nacional. Y para el equipo. Eso es. Lidia, ha sido un placer tenerte, que nos hayáis invitado a ComoSport. Aquí estamos como en casa. Queremos volver a repetir porque esto, yo creo que de aquí a nada volveremos. Ojalá. Porque esto es un nido de campeones. Bueno, Lidia, ¿sabes cómo terminamos esto siempre, no? Sí. Sí. Una. Vamos a acabar y recordad, se os quiere. Tres, 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 tres. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Me sigues un poquito de... Adelante. Buenos días, David. Buenos días, Francis. ¿Qué tal? VisiónamaSport nace de mi afición por el deporte y mi profesión, que es óptica. Y bueno, pues al final todo se ha unado y hemos decidido especializarnos por el deporte, especializarnos por la visión deportiva y nos hemos aventurado a abrir una óptica exclusiva para deportistas y para asesorar a todo tipo de personas que necesiten gafas para deporte. Aquí te podemos graduar una gafa para jugar al golf, para buceo, para nieve, para tiro con arco, para tiro plato, para padel, tenis, paintball, para trial, para motocross, también tenemos productos específicos. Es decir, que no hay un solo deporte que no podamos solucionar. Y esto aquí, VisiónamaSport, Avenida de la Alcarria número 8, Alcalá de Henares. Sí, este centro de la Avenida de la Alcarria, tenemos más en Alcalá, pero en este centro de la Avenida de la Alcarria es donde estamos customizados y preparados para poder atender a los deportistas. Sí, intento ayudar a la gente de mi zona al deporte en Alcalá de Henares, la Real Sociedad Deportiva Alcalá, también colaboramos con ellos, el Club Aloncesto Juan de Austria. Entonces, se trata un poco de devolver a la gente nuestras ganas y nuestra pasión por el deporte e intentar ayudar a la gente de la zona. Muchísimas gracias por apostar por nosotros. A vosotros de nuevo. Es un placer, David.